¿Vale? ¿Presente bien? Hoy, Poggy Poggy Playtime Uno, dos, tres, cuatro ¡Oh, qué guay! ¡Habrá tú, tío! ¡Oy! 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 La primera muñeca inteligente en el mundo Una niña puede hablarle Y Poggy le responde Es la primera muñeca en el mundo capaz de conversar con un infante ¿No me creen? Solo me... ¡Oye! ¡Peteana! ¡Hala! ¡Hala! Poggy le responde Que no con esa mata Yo no puedo cuidar a tu mujer Por favor, limpiame las gafas Que está sujida Y él igual a una amapola. ¿Hay algo más que quieras decir, Poppy? Soy una niña de gran. Igual que tú. ¿Qué hora es? ¡Hora de jugar! Además, si alguna vez quisiste ver cómo los mejores juguetes de la nación son creados... ¡Ah! ¡No me huele! ¡Me huele! ¡Me huele! ¿Me huele o me duele? ¡Me duele! Sí, 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 sí. ¡No podemos esperar! ¡No podemos esperar! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no miras todo, ya verás, ¿vale? ¡Mira! No lo estás haciendo. Apaga el móvil. Sí, pero apaga el móvil. ¿Quieres que se lo ponga más claro? ¿Eh? ¿Que lo ponga para que se vea más claro? No, yo quiero que se ponga así. ¿Quieres ojo? Sí. Te estoy buscando de aquí, venga, te voy a ver aquí. ¿Vale? ¿Vale? ¡Mira! ¡Aaron! ¡Visuela! Bueno, porque tengo las agañas. ¿Me ves en el cobre? Tengo que apretar un botón y solo lo tengo que hacer. El abuelo no va a estar el hoggy-hoggy. Mira, mira, no está el hoggy-hoggy. No, porque se ha querido ir a la puerta en donde yo voy a ir a la difícil. Creo que se ha ido muy rápido. Creo que se ha ido y ha abierto la puerta él solo con sus manos que tiene fuerza. Y ya casi de rápido llegáis. Ya se ve la luz encendida por aquí. ¿Qué es esto? Voy. ¡Mira! ¿Vale? Tengo que hacer, tengo que apretar la mano. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a ir rápido. Si no, entro el humo y me mata. Tengo que subir 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 Tengo que subir